¿Qué es lo que se ha convertido en el Estado de la República? Yo en alguna oportunidad se lo he planteado, se lo planteé incluso en una ocasión al expresidente Patricio Elwin. La transición chilena en el periodo en que el presidente Elwin fue presidente de la República fue una transición ejemplar. Pienso que influyeron muchos factores, indudablemente el carácter del presidente Elwin influyó notablemente. La presidencia de don Gabriel Valdés también influyó de manera determinante. Pero considero también que este Senado mixto, no solamente político, fue un ingrediente indispensable. Y también determinante de la transición tan pacífica y tan buena y tan conveniente para Chile. Los senadores institucionales, el recuerdo que yo tengo, desde luego mi participación, jamás actuaron de manera de bloque opositor al gobierno. Actuaron cada uno en conciencia, con sus valores, su formación y su conocimiento en apoyar o en rechazar alguna iniciativa. Pero no en actuación en bloque, que fue lo que siempre se temió. Eso impidió que se hicieran cambios violentos o drásticos en una legislación que en materia de política económica, en materia de administración en muchos recursos del Estado, era exitosa y había sido promovida y en ese momento no era suficientemente conocida. Lo que ocurre es que dentro del trabajo parlamentario se constituyen los comités, que son el conjunto de, en el caso del Senado, el conjunto de senadores de un mismo partido político, o en la misma tendencia política. A esto se integran los senadores independientes, en el caso, por ejemplo, de Arturo Alessandri. Y en el caso de los senadores institucionales, nosotros consideramos, éramos un grupo de ocho personas, que consideramos que era conveniente que formáramos nuestro propio comité. Y dentro de ese comité, el resto de los senadores que lo integraban, consideraron que yo podía ser el comité, o sea, la persona que representaba este comité. Y en ese sentido yo era, entre comillas, vocera. Pero no es que realmente fuera vocera, yo era comité de mis senadores. Entonces, el trabajo del Senado, cuando se reúnen los comités, por ejemplo, si va a haber sesión, si no la va a haber, si se ve un proyecto antes de lo que corresponda, etcétera, etcétera, eso se ve en trabajo de comité, que es un representante por cada grupo. Y entonces, yo era el representante de mi grupo, que era el de los senadores institucionales. Reitero, a dar equilibrio a un cambio violento o brusco de la legislación, motivada muchas veces por razones de orden exclusivamente político, o en algunos casos pienso que hasta por una razón de falta de un conocimiento exacto de algunos cambios que se habían producido. Creo que fue un factor que amortiguó, que permitió hacer exactamente lo que es el rol de un Senado mixto, con senadores institucionales. Dar una visión distinta de la visión política. Quiero hacerle un agregado en esto. Recuerdo que en su oportunidad, en un viaje que hicieron parlamentarios chilenos a España, en España manifestaron que también, cuando había sido el cambio de gobierno en España, también los senadores institucionales que también estaban allá, habían contribuido también a morigerar este cambio.